Hola, hola, bienvenidos a un video nuevo, pues el día de hoy, ¿qué creen? Vamos a hacerle una broma a Alexander, Alexander ahorita pues precisamente no ha venido y pues le vamos a esconder la cámara a Alexander y pues le vamos a hacer una pequeña broma a ver si no se enoja porque él es muy enojado, entonces vamos a esconder la cámara por allí mientras que él se acerque pues él definitivamente pues no se va a dar cuenta y nosotros vamos a esconder bien la cámara, ¿verdad Romero? Para que él no se dé cuenta de lo que vaya a pasar porque es una broma ahí que le vamos a jugar pero esperando que no se vaya a dar cuenta, ¿verdad? O sea, no se vaya a dar cuenta de la cámara escondida y también de que es una broma nomás, ¿verdad? No creo porque lo vamos a hacer nosotros como que si es real todo, ¿verdad? Sí. Ajá, pero va a ser una broma. Así es de que bienvenidos a este video, pues por favor dejen ahí su like a este canal, Los Champines GT. Así es de que bienvenidos ahí a este video, amigos, y esperamos que se la pasen súper bien con este video que le vamos a hacer a Alexander. Bueno, hola, hola, aquí estamos, aquí vamos a poner la cámara, mira Rosemary. Sí. Aquí vamos a poner la cámara escondida para ver este, sí Alexander pues cae en esta broma, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Pues de hecho ahorita no ha venido, no ha venido y ya va a aparecer. Vamos a esperar acá, bueno creo que aquí está bien, nos alejamos otro poquito, no, cerca vamos, allá viene, allá viene, allá viene. Aquí está bien, aquí está bien. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¿Por qué 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 le vas a hacer? No, no, ya dejamos de fallezar. Mira pues, en primer lugar no. Mira pues, ya estoy, ya estoy. Ya pues. Ya no me necesito. Mira pues, en primer lugar, mira para Alexander, ¿a qué horas estás triniendo? No, no, yo estoy hablando en serio. ¿A qué horas? Lo quiero regañar, pero mira el chiste que me eche. Claro, madre. ¿Verdad? Ya, ya estoy, ya estoy, ya estoy, mira güey. Sí, sí. Yo estoy platicando con tu hermana, en serio, estaba platicando con ella. Mira pues, en primer lugar, vos, ¿por qué hasta esta hora venís? ¿Por qué? Decime por qué. Porque mira pues. Porque yo voy a hacer un mandado. Pero nosotros, ¿qué rato estábamos aquí, Alexander? ¿Qué rato? Esperándote, esperándote. Ya estoy mandado en nada. Pero es que tenés que estar aquí junto al hombre. Mira, y no estoy bromeando. Mira pues, en primer lugar, la hora que venís. Nosotros tenemos que grabar. La otra es, ¿por qué? ¿Por qué me dice la gente que vos tenés novia? Yo no tengo novia, Alexander. ¿Cómo vas a tener novia? ¿Por qué la gente dice entonces? La gente habla. La gente tiene boca y... No, no me estoy riendo, me estoy riendo con vos. A ver, la formalidad. La formalidad, me estoy riendo con vos. Estoy llamando la atención porque la gente... La gente dice cosas que no son. ¿Por qué me dicen entonces? Apenas tenés vos corta de edad y ya querés tener novia. ¿Acaso puedes trabajar, güey? ¿Acaso puedes trabajar? ¿Puedes trabajar? Yo quiero platicar con usted. Pero ella se ríe, mire. No, güey. Y ella que no se ría. Y ella que no se ría. Esperá, te estoy riendo con otro manejo. Porque la gente me dice ahí que tenés... Ah, que tenés novia. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero que me respondan, mano, porque mira, pues... Y mira otra de las cosas. Dice que salís con los muchachos ahí, a tus compañeros, tus amigos ahí. Que tus amigos no andan en buenos pasos ahí. A todos ahí que no tienen nada que hacer. La gente cuenta cosas y no son. Dice que solo allá te pasas. Vos mirá en la calle. Solo allá te pasas. ¿Y por qué? No me caen la gente que solo va a hablar y no es cierto. Puey, pero ¿por qué? Entonces, si por algo dicen, ¿no? La gente dice, mire, su hijo a veces a las seis y media, siete de la noche ahí anda en la calle. Esa es pura mentira. Yo ni salgo de la casa. Solo atraciono mi oficio y miro tele. Eso de tener novia también, vos. No tengo novia. Imagínate, vas a... No tengo novia. ¿Tú por qué me dicen ellos? Saber. La gente habla. Y no... No tiene que hablar lo que uno es. Y dice cosas por razón. Mira, te voy a castigar. Te voy a castigar porque... No te voy a dejar nada para tu refa. Porque... Pero ¿por qué? Si yo no salgo de aquí. Solo allá en la esquina está la tienda. Y solo ahí voy y regreso en mi hotel y hago mi oficio. Y hago mis tareas. Bueno, por eso te digo. Tienes que... Tienes que hacer tu oficio. Y es más, esas malas juntas no me gustan a mí. ¿Cómo vas a salir ahí tipo seis de la tarde ahí a la oscuridad a ver qué... ¿Qué hacen ahí esos patos? Yo no salgo, yo... ¿En qué están metidos? ¿Cara seis y media viene, güey? ¿Cara seis y media viene? Pero ya sabes vos que a las seis y media vengo. ¿Cómo es que te entras? Si yo ni de aquí salgo. Bueno, te digo. Si no quieres que te castigue, hace caso. Hace caso porque primero te estoy hablando. Te estoy diciendo para que vos me haces caso. Ahora si no, pues, te voy a castigar. Sí. Si yo no he hecho nada malo. La gente habla cosas que no son. Me caen. Vaya. ¿Cómo te digo? No puedo salir ni un ratito a la calle a comprar porque ya están hablando mal de mí. Pues sí. Entonces, ¿la gente es lo que me cae mal a mí? A mí también me cae mal que hablan cosas que no son. ¿Pero te digo vos? La Rosemary está así. Ya pidamos algo de aquí. Pregúntele. A ver, yo no te miro acá. Solo miro para no salir. Pero te tardas un poco. Pero yo no estoy detrás tuya. La gente es la que te mira. La gente es la que te mira a vos. Yo no sé. Vaya vez. A Rosemary también ya la he regañado ya. Y eso faltó. Ahorita dije yo. Ahorita voy a aprovechar. Porque en primer lugar impuntual. Y por todas las cosas. Pero otra de las cosas es que por las personas ahí que andan ahí diciéndome ahí que. Entonces, pero te estoy hablando primero. Te estoy diciendo. Alexander, mira esto y eso está pasando. Y si vos no querés. Obedecer pues. Te voy a castigar. Y si la gente habla más de este. Va, te voy a castigar. Pues sí, pero te digo. Te voy a controlar. Pero te digo. De repente tenés razón. Las personas pues hasta a veces hablan de más. Así es. Por eso sí tenés razón. Pero por eso te digo. Te voy a controlar. Y si es cierto de que andás con malas juntas. Y que tenés este novia. Pues de hecho. Yo no tengo novia. Vale. Si decís vos que no, pues está bien. Vos sos el que tenés que hacer. Porque eso por eso te digo a vos. No está bueno. Sí. En primer lugar que los patujos de afuera te van a enseñar no sé a qué cosa hacer. Vayan a la calle. Ajá. Entonces vos nos haces así. Y otra de las cosas. Eso de tener novia. Pues tenés que primero echar punta. Trabajar. Trabajar. No tengo novia. No salgo a la casa. O querés trabajar. Yo no salgo a la casa. Trabajar al sol. Ajá. Pero. Quieres trabajar. No, pero. Vos tenés que estudiar. Y después trabajar. Pero si no querés. Si lo querés ya. Digo. Una vez te voy a mandar a trabajar. Pero ni tengo novia. Ni salgo a la calle. Vaya. Vaya pues. Por favor. Ahí te encargo. ¿Oíste? Porque si no. Yo una vez te voy a castigar. Te saco del colegio. Y te mando a trabajar. Sí. Yo te saco de estudiar. Y te mando a trabajar. Ya que eso querés. Te vas. Y pum. Sí. ¿Oíste? Sí, pero la gente habla cosas que no son. Vaya, pa' ahí te encargo. ¿Qué? ¿Qué? Es una broma. Mira ahí está la cámara. Ay, yo sé. Yo estoy bromeando usted. Yo veo. Yo la hora de la cámara. Yo la hora de la cámara. Me dice que mira. Saludaría a los amigos que te van a ver. Hola, amigos. No sabía de esta broma, amigos. Nos faltaba. Ni me esperaba. Él estaba en la cámara escondida. Maravilla. Yo solo entré y me senté. Mira, él estaba escondida. O sea, así es de que le hicimos una pequeña broma ahí a Alexander y pues se molestó un poquito. Sí. Y acá se lloraba. Bueno, entonces, gracias ahí por estar con nosotros en este canal. Muchas bendiciones ahí a todas las personas que nos ven. Y por favor, no olviden dejar su like. Dejar su like y pues comentar. Así es de que vamos a dejar este video por acá. Ya que este video fue una broma del que le hicimos a Alexander. Y pues cayó. Bueno, tal vez. Sí cayó porque se puso enojado, ¿verdad? Sí. Mira, sacó lágrimas porque. Él es muy sensible. Ajá. Es enojado pero muy sensible a la vez. Sí, lo siento. Bueno. Entonces, gracias ahí, amigos, por estar pendiente de nuestros videos. Así es de que se cuidan. Hasta la próxima. Bye.